Y a partir de aquí, todo es... ¡TOXICIDAD! Buenas, y pónganse cómodos porque el vídeo de hoy se viene bastante completito. Tenemos acción, aventuras y también tenemos Starfield. Novedades, actualizaciones e informaciones que hemos tratado aquí en el canal durante mucho tiempo finalmente se han confirmado. También tenemos que hablar de Baldur's Gate 3, de la Xbox Series S y también de Stalker 2, amén de otra serie de noticias relacionadas con fechas, movidas y cosas así. Aunque vamos a empezar con esta triste historia. Seguramente durante las últimas horas hayáis visto artículos un poco del corte. Oye, parece que Starfield sí que se va a poder jugar en PlayStation. Parece ser que Starfield se va a poder jugar en esa PlayStation Portal, en lo que es ese dispositivo remoto que se ha anunciado oficialmente hace apenas unos días. Para que os hagáis esta clase de artículos, básicamente lo que nos dicen es que a través de este dispositivo, o bien con una consola haciéndole modificaciones, o bien a través de la nube haciéndole modificaciones, porque eso funciona en Android, podéis descargar la aplicación de Xbox y jugarlo a través de la nube. ¿Qué os parece? Sí, la verdad que es así de triste los artículos que están sacando, pero bueno, supongo que hay un poquito de hambre. La cuestión es que para recomendar esto, teniendo en cuenta que este dispositivo vale casi lo mismo que una Series S, con una mínima rebaja que hay en una tienda, lo vais a encontrar, ¿por qué no le dices a la gente que se compre una Series S? Y ya está. Yo creo que se acaba antes y pude jugar de manera negativa, pero bueno, no voy a discutir. Lo que sí que ha traído bastantes discusiones durante todo este tiempo es el caso del Baldur's Gate 3, videojuego de Larian, que está pues entre los más aclamados de este año junto a Zelda The Tears of the Kingdom, y fácilmente podemos decir que dentro de su género puede ser el mejor título de todos los tiempos. Eso ya por supuesto a gusto de cada uno, pero desde luego su importancia y relevancia no está, digamos, en discusión ni en debate. Lo que sí ha estado en debate precisamente es que este videojuego de entrada no iba a llegar a las consolas Xbox, por un problema que había con la pantalla dividida, creo que en este caso en el modo local. Sin embargo, parece ser que esto ya ha sido finiquitado, la duda que podía haber ya ha sido resuelta, y finalmente Larian confirmó de manera oficial durante el día ayer que Baldur's Gate 3 llegará este mismo año, durante los últimos meses, a las consolas Xbox. Con lo cual, pues no va a ser un título que tengamos que esperar hasta 2024, tal y como decían algunos supuestos medios de información, etcétera, etcétera. Que bueno, al fin y al cabo lo que hacían era especular. La cuestión es que para que esto suceda, finalmente lo que han acordado Microsoft y lo que ha acordado por supuesto Larian en el desarrollo, es que la versión de Series S no va a incluir lo que es el modo cooperativo en pantalla dividida. Si tendrá todo lo demás, todo lo que son las actualizaciones, lo que es la progresión del guardado cruzado, etcétera, etcétera. Con lo cual tú, por ejemplo, si tienes una partida en Steam y te compras la versión de Xbox, puedes continuar con esa partida en tu videoconsola Xbox. Y entiendo que también a su vez esto traerá soporte de teclado y ratón, que yo creo que para esta clase de videojuegos es algo bastante básico. Pero bueno, esto es un poco lo que nos dice la información. La versión de Series X sería exactamente la misma que se lance para PlayStation 5, solo que para cuando llegue esta, que todavía no tiene un día concreto estimado, seguramente pues hayan llegado bastantes partes de mejora y seguramente pues muchos usuarios les haya dado tiempo a echarle bastante rato al Starfield. Pero bueno, aparte de todo eso, voy a dejar un poco mis impresiones acerca de este asunto. En primer lugar, apuntar que esa modalidad de pantalla dividida no está plenamente descartada para la Series S. O sea, sencillamente es una modalidad que de lanzamiento, han comentado, no va a estar a nuestra disposición. Sin embargo, a futuro, mediante parts y demás, perfectamente puede llegar a dicha versión para que se equipare a su hermana mayor, la Series X. ¿Ok? Eso por un lado. Por supuesto, no es plato de buen gusto para nadie comprar un videojuego al mismo precio que en otras plataformas, pero con características recortadas. Obviamente eso no hace ninguna clase de gracia. Aunque en este caso, por ejemplo, sea una modalidad no tan popular. Al fin y al cabo, esta clase de videojuegos, primero que son más enfocados al PC y segundo, que lo que es el modo pantalla dividida no es lo más demandado a estas alturas. Sobre todo cuando la mayoría juega al Cooperativo Online, que será una función que perfectamente estará disponible en la Series S. Yo creo que aquí, sencillamente, lo que ha pasado es que Microsoft ha pensado oye, ¿para qué vamos a prescindir de uno de los mejores videojuegos del año durante más tiempo? Si, perfectamente, este título puede funcionar en la Series S y en la Series X. Por una modalidad concreta, no vamos a privar al usuario de Xbox durante tanto tiempo para esta clase de cosas. No sé. Yo creo que se ha intentado llegar a la solución más justa y posiblemente la más necesaria. Que el videojuego, primero, esté disponible, ya que cada uno considere si vale la pena o no pagar ese dinero por él. Por supuesto, yo entiendo que muchos usuarios de Series S pues digan, oye, pues yo me gustaría pagar un poquito menos ya que no recibo el producto completo. No sé. Independientemente de que os guste más la modalidad a pantalla dividida. Pero eso, yo creo que Microsoft sencillamente ha querido ser lo más justo posible. Y digamos, pues por un modo de juego no vamos a prescindir de toda una comunidad de jugadores. Yo al menos lo veo así. Por supuesto, lo que piense Phil Spencer, lo que piense Microsoft eso es algo que solamente sabrán ellos y que posiblemente nunca sepamos del todo. Pero bueno, los tiros no deben de ir muy alejadas de esa situación. Ok. Pero finalmente yo creo que es la más acertada ahora mismo. Por supuesto, el debate está encima de la mesa. Pero el debate, este sobre todo, ha surgido, ya sabéis, por la típica guerrita, la típica cruzada que tienen montados unos cuantos. Los cuales han estado tildando este título de exclusivo durante mucho tiempo. No, es que este título es el gran exclusivo de PlayStation. Este es el goti. Este es el goti. Mira, mira cuánta nota tiene en Metacritic. Toda esa gente no ha estado... Las últimas dos semanas no han hablado nada del Baldur's Gate 3. Se lanzan apenas unos días para PlayStation. No han hablado nada. Absolutamente nada. Es cuanto menos alucinante. Pero ya sabéis de qué va la cosa. Ver la palabra exclusivo de alguna manera... Ese es el mejor. La cuestión es que este videojuego es el exclusivo más curioso que he conocido yo nunca. Porque es el exclusivo de PlayStation que ahora mismo solamente se puede jugar exclusivamente en PC. Ya de por sí, algo fallaba. Pero es un exclusivo que antes de salir en PlayStation ya se ha confirmado que saldrá también en Xbox. Durante este mismo año. Es que no te vas al año que viene. Durante este mismo año. No sé. Al final estamos entrando en una extraña etapa de los casi exclusivos. Uy, este es un casi exclusivo. No sé. Supongo que ahora Baldur's Gate 3 ya no tendrá los típicos comentarios, hilos en redes sociales de gente a la que no le interesaba nada este juegazo. Y posiblemente ahora tengan que volver a recurrir a Final Fantasy XVI, Spider-Man 2, videojuegos que también os aviso que a esta gente no les interesa nada. Desgraciadamente son armas arrojadizas que utilizan mediante Metacritic y todo eso para decir oye, este es el GOTY, tu videojuego no es el mejor. Zelda malo, Starfield malo, el mío es el mejor. Ahora parece que Baldur's Gate 3 se queda fuera de esa ecuación. O quizá lo tengan incluso como un poco el mal menor dentro de los GOTY. Pero bueno, lamentablemente es que incluso a Baldur's Gate 3 la prensa está teniendo un trato con él bastante peculiar es que a día de hoy, casi un mes después de su lanzamiento apenas 60 críticas en Metacritic. Menos de la mitad que Zelda. Es una auténtica locura. Pero bueno, ya trataremos este tema más adelante porque tenemos que ir con Starfield. Pues el juego de Bethesda nos ha dejado precisamente titulares varios. El primero y quizá el más destacado es que este título va a contar con una modalidad de nueva partida plus. Es decir, cuando finalices el videojuego podrás iniciarlo de nuevo con tu personaje ya editado, creado, tal cual lo tenías y una serie de características que por supuesto habrás ido ganando a lo largo del videojuego. Entiendo que no mantendrás asentamientos y ese tipo de cosas, pero posiblemente mantenga lo que son las armas, el nivel y alguna cosita por aquí y por allá. Eso de momento no ha sido completamente desvelado. Pero es una modalidad que como digo la verdad que tiene bastante buena pinta. Sobre todo nos han dicho también que cuando inicias esa nueva partida plus tendremos un giro único. La verdad que no ha quedado muy claro a qué se refieren. No han querido desvelarlo pero parece que va a haber algo completamente diferencial entre cuando empiezas esa partida y la partida original. Pero bueno, ya lo comprobaremos más adelante y casi mejor y prefiero que no me lo destripen. Todo se ha dicho. Por otro lado también nos han comentado diferentes detalles. Como por ejemplo que esos niveles de los que acabamos de hablar no van a tener límite. En Starfield no vas a tener un nivel 99, un nivel 100, un nivel 999. No, parece que vas a tener la libertad de llegar a tantos niveles como te dé la gana. Aunque por supuesto ya sabéis que hay una limitación en lo que es el árbol de habilidades y todo eso que por supuesto sí tendrá un tope. Pero en cuanto a lo que es el tema del levear no vas a tener ninguna clase de barrera. También habrá por supuesto mucho objeto con digamos categorías de rareza. Lo que son los típicos videojuegos RPG ya sabéis que sobre todo tiene objetos raros, objetos legendarios y todo ese tipo de cosas. Y en Starfield por supuesto eso no va a ser una carencia. Al fin y al cabo los videojuegos de Bethesda siempre han tenido digamos también los típicos objetos más raros, más potentes, etcétera, etcétera. Pues esa esencia por supuesto aquí no se va a perder. Luego por supuesto dentro de todo esto vamos a tener una serie de compañeros. Los cuales tal y como se avanzaba en este canal van a tener diferentes reacciones, van a tener diferentes cercanías según los vayas tratando y por supuesto según la decisión que vayas tomando. Si por ejemplo tú te metes en un enfrentamiento innecesario posiblemente tus compañeros no te guarden tanto respeto o incluso alguno porque no se acabe enfrentando a ti. No lo sé. Eso ya es demasiado especular quizá. Pero básicamente es eso. También en cuanto a lo que tocan los enemigos podrás no solamente robarles la nave sino también robarles los trajes. En fin, una auténtica locura. Pero de locos es precisamente lo que van a poder hacer los modders. Y es que lo que nos han comentado precisamente es que incluso un modder va a tener la libertad de crear planetas. No hacer modificaciones sobre planetas ya existentes, no. Sino que podrá hacer algunos completamente nuevos. Prepararos para ver el planeta de Freezer, para ver yo qué sé, la estrella de la muerte y ese tipo de cosas. Va a ser una auténtica pasada de título en los próximos años. Va a ser un juego tan grande que por supuesto Microsoft ha puesto encima de la mesa todo lo que tenían para venderlo, para publicitarlo y para llegar a la gente. Y ayer precisamente posteé lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. En una breve búsqueda que estaba haciendo de artículos de Starfield y demás que se han anunciado cositas nuevas como un micrófono para streamer y cositas así, me he encontrado que básicamente todos los artículos relacionados con Xbox mando élite, series X, series S, series S de color negro, tarjeta de Game Pass, yo qué sé, prácticamente cualquier cosa que busquéis de Xbox, obviamente quitando videojuegos concretos, vienen asociados con Starfield. En el sentido de que o te traen el upgrade, o te traen el propio videojuego, o te traen, en fin, un montón de movidas. Starfield básicamente es algo que te están calzando con cualquier producto Xbox. Y esto es precisamente lo que mucha gente estaba pidiendo, que al videojuego se le asociase un poquito más a la marca y que por supuesto tuviera un marketing grandioso. Y vaya que está teniendo un marketing grandioso. Ya me sabe ya la gente de que calma con el marketing de Starfield, que cuando llegue va a estar hasta en la sopa. Llevamos dos semanas que todos, todos los días Starfield está en las portadas, está en los medios de comunicación, está prácticamente en todas las puñeteras esquinas y en los focos de debate. Como he comentado antes, mucha de esta gente sana ya no está hablando de Baldur's Gate 3, está hablando de Starfield, 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 Starfield. ¿Y sabéis por qué está hablando? Porque está en todos lados. Y ya cuando incluso vas a la tienda a comprar algo, algo de Xbox, Starfield, algo de Xbox, Starfield, mando, consola, tal, Starfield, Starfield, Starfield. Este videojuego de verdad hay mucha gente que se piensa que no lo va a jugar nadie, que nadie va a pagar por él. Starfield va a mover mucho mercado a su alrededor. Vas a ir por Starfield y te vas a comprar una videoconsola, un mando y todo lo que toque. Es una auténtica locura y ojo que en una semanita estamos de lanzamiento y por supuesto habrá muchas más cosas. Dejamos atrás Starfield, dejamos atrás Baldur's Gate 3 y vamos con el videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Stalker 2, videojuego que ya sabéis es de un corte independiente y que ha pasado por muchísimos problemas y es un título que finalmente se ha podido estar jugando durante la Gamescom. Hasta el bueno de Phil Spencer ha subido varios vídeos echándole un vistazo a este videojuego que tanto esperamos. Un título que como bien sabéis y como bien acabo de comentar ha tenido pues por medio un proceso bélico, ha tenido por medio desgracias, absolutamente tristes y bueno, pues el videojuego parece ser que aún y así ha tirado para adelante. Y de ahí pues el gameplay que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es el último gameplay, es la parte jugable que se ha podido ver durante la Gamescom y por supuesto muchos habréis podido observar que el downgrade es bastante considerable. Gráficamente el videojuego ha pegado un bajón muy grande con respecto a sus primeros trailers. Obviamente y yo como recalco siempre los gráficos no es lo más importante, lo interesante es que el videojuego sea divertido y que digamos sea perfectamente funcional y no tenga otro tipo de problemas. La cuestión aquí es que yo tengo como teoría que el estudio también ha pasado por un proceso en el cual habrán perdido mucho material porque se tuvieron que ir de su país, tuvieron que alejarse de manera precipitada, recalco con desgracias por medio y seguramente mucho de lo que ya tenían trabajado han tenido que rehacerlo desde el principio como consecuencia pues precisamente el downgrade que estamos comentando. La cuestión es que igualmente yo este videojuego le mando todo el apoyo del mundo, por supuesto lo jugaré y nada más salga le daré la máxima cobertura posible incluso porque no quizás seguramente me lo compre de lanzamiento. Un poco pues es porque el estudio al fin y al cabo ha pasado por muchísimos problemas y si bien es cierto que en un momento dado podía ser un poco de humo el tema de los gráficos y demás es un estudio que ha tenido demasiadas desgracias ha tenido que soportar incluso a los becerros de las redes sociales riéndose de ellos por cosas absolutamente lamentables pero bueno el título ya parece que está más cerca parece que cumplirá con la fecha de lanzamiento primer trimestre de 2024 y ahí os invito a que por lo menos le echéis un tiento porque se lo merece. Lo que yo no sé es si me merezco lo que acaba de suceder Fasmofobia Última Hora el videojuego este en el cual ya sabéis que tenéis pues que descubrir qué clase de espíritu de ente es el que está invadiendo pues una casa un psiquiátrico y demás un videojuego que puede jugar solo o por supuesto un cooperativo que es más divertido un título que ya está disponible en PC pero que se va a lanzar para videoconsolas durante este mes durante el mes de agosto pero finalmente lo han retrasado hasta el mes de octubre sí otro videojuego más para el mes de octubre encima de todo se solapa con el Jusant S el videojuego de la escalada de corte independiente que sale el 31 de octubre de verdad no había más meses durante todo el año sobre todo este videojuego que yo personalmente lo tengo para PC pero oye en consolas tengo muchos colegas que no juegan en PC y se pueden echar unas partidas muy interesantes pero no hay otro mes de verdad no hay otro mes en todo el año donde me puedas poner el videojuego otro título más para octubre en fin buena suerte con los que lo queréis abarcar todo y vamos con un par de noticias a modo telegrama la primera Microsoft Store ya está disponible para NVIDIA GeForce Now con lo cual todos los videojuegos de Xbox disponibles en PC que son mayoría a excepción de casos como Halo 5 por ejemplo los podrá jugar a través de dicha suscripción ok así se cumple precisamente el trato al que habían llegado con esta empresa de llevar todos los videojuegos a la nube y llegar por supuesto a más jugadores esto como digo desde ayer ya lo tenéis a vuestra disposición la otra noticia y hablando precisamente del mes de octubre es que se ha confirmado que Lords of the Fallen ya sabéis a este videojuego que es una especie de remake reboot de un título de 2014 ya es gold ya ha sido finiquitado el videojuego ya está listo para lanzarse ya comenzará pues lo que es la producción de lo que son las copias físicas distribución en tiendas digitales etcétera etcétera el videojuego no se va a retrasar y llegará durante el próximo 13 de octubre esperemos que salga bien porque tiene muy muy buena pinta por cierto ¿se acordáis que el otro día al final de un video os recomendé que en verano os hartáreis de beber agua? pues recibí esta respuesta que estáis viendo en pantalla es absolutamente maravillosa dice así recomendar a la gente hincharse agua es de no tener ni puta idea tal vez deberías formarte un poco antes de soltar esas salvajadas sí menuda salvajada recomendar a la gente que en verano se harta a beber agua pero dice lo siguiente busca información sobre lo que ha sucedido algunas personas que se pasaron bebiendo agua en un corto espacio de tiempo y vuelva a sacar un video explicándolo en fin yo creo que el sentido común impera en la sociedad pero parece ser que era en una sociedad anterior el siglo XXI se me está haciendo largo de cojones y llevamos apenas 23 años lo que nos queda por delante lo vamos a pasar pipa con esta gente que se ofende por absolutamente todo nada chavales no os hartéis a beber agua en verano porque si no el señor no se nos ofende y bueno ya que puede hacer un momento que sea